Hola Blanco Él está grabando y yo estoy grabando Que tengo contigo No contigo Listo ya lo grabé Valentino dice aquí Cometiste un gran rom Para ver Esto parece un sol Es un sol El sol de la libertad Bueno No he sido que el pintor es un idiota Y en vez de pintar el color azul Pintor del color Uvita El manja del Olimpo Color uvita Mira Parece más color Uvita A mi me parece violeta Vamos a revisar la casa de Franco Ahí Mira en cambio Sí La trucha es esta cámara Y esta A ver Sí pero no entiendo Se me viene así esta cosa No No Chihuacho No te metas conmigo Si no te pego en Con el Destapazorete Destapazorete Sí Y vos me vas a pegar con un fierro Y yo con tu Con el No Flema Niño Niño Puta Puto voz Mira, podemos jugar, podemos jugar, mira, cancha, hola guachín, mira, golf, 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 ¿sabes que no grabó ni una mierda? Está grabando, este fierro, este fierro, se cae la mierda, eso, está más inestable, vean, vean, esa lámpara más chica, tiene conexión, vean, espera, lo voy a poner, ahí está, podrás grabar, vean, ok, bueno, vamos a grabar, que no se caiga, ¿está grabando? Mi turno, si, voy a poner, haciendo mamá las dos, para vos, oh yeah, oh yeah, oh yeah, parezco un idiota bailando esto, pero Kiara lo hace, todos lo hacen, Valentino lo hace, yo que nunca hice, los amiguitos de los scout también lo hacen, oh yeah, oh yeah, oh yeah, no es, mensales para el norte, golf, ¿por qué? Tu peli Tu peli Me aspiro de esta, mira, el del cetera, espera, el��fer, pero no cortes la transmisión en vivo de Willy Red de Venezuela y dvd, 제�vd, Baby no, déjaselo, deja La segunda La segunda Gracias. David. Adiós. A ver. No. 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 ¡Atrudo! ¡Dame este hilo! ¡Rogé de la cortina! ¡Carajo! ¡Deja de pegarme en el culo! ¡Mira! Después también, en la habitación de Tim Metron tenemos pisana de estudio donde estudio y le saco 10 el club de... y un arbolito navideño ¡Mira! No toques! ¡Mira, mira Wachi! De un millón de pesos 100% robándose ¡Y es todo mío! Después también ¡Ch! ¡Deja Wachi! ¡Deja Wachi! ¿Qué tiene? ¡Esa es la Biblia! ¡Agrada! Espérate Deja los celulares ¡Vamos a traer el marja del Olimpo! Para mostrarlo Bueno, pero hay que poner pausa ¡No! Wachi El marja del Olimpo ¡Mira! Coca-Cola retornable ¡Esto! ¡Se les está atragando todo! ¡Es mi turno! ¿Puedo? Parezca un perro con asma ¡Vamos como lo chupas con un pene! ¡Chúpalo! ¡Chupas! ¡Fondo! 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 ¡Mentira! ¡Ya mentira Wachi! ¡Chupas como un perro en la botella! ¡Ah! 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 En cambio ahora chupas como un pene! Y tú como un... Palito de cortina ¡Ah! Grabando tu moto Mucho flash me hace... Mal a los ojos ¡Ay a mí no me hace flash a lo mundo! ¡Flash! O sea... O sea... O sea gato... El flash... Me cuento Yo me lo grabé en todo Deja de grabar... De grabar al próximo video Yo voy a grabar el culo ¡Franco! Voy a cortarlo!